Tienes tu amigo Charly, ahora Al que la goberna da de abrocciones En su gran barrio, Bancoy Presentamos a la voz El príncipe de pueblo Willy para la ciudad y los chinos De la cumbia Para ti Charly, feliz cumpleaños Diversiones Charly Para ti Charly Cuando el amor se da, no hay que quererse Cuando todo termina, no hay que ser a ir No hay ganas de llorar, no hay que olvidar Al perder un amor, no se va y no vuelve No hay ganas de llorar, no hay que olvidar Al perder un amor, no se va y no vuelve No puedo cometer El amor Y ahora la mujer que me No hay ganas de llorar Pero ahora hay que llorar Al que se me enferme Así no va a vierte el hombre De mi vida en la mujer Pero ahora hay que llorar Al que se me ve Así no va a vierte el hombre De mi vida en la mujer Y ahora hay que ir Y ahora hay que ir Así no va a vierte el hombre Y ahora hay que llorar Al que se me enferme Así como viene el hombre Llegó Llegó Yohan Llegó Yohan Llegó Yohan Vuelve a la casino con la voz de príncipe de pueblo Para bailar, para gozar, para disfrutar, para brindar, para jalar En ese gran sábado Yohan 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 Cartonería Yohan 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 Llegó Yohan Yohan Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora te corrió Sí, sí, bueno, sí Nunca me dejé quererte así, siempre me tomo feliz Porque quiero aquí, sobre mí Ya un día te dejarás de mí, ya te voy a sufrir Quiero que quiero aquí, no te dejaré de mí Y si tú te dejarás de mí, no te dejarás de mí Será la carne de mí, no te dejarás de mí De mi muerte, de mi muerte, de mi muerte, de mi muerte Hola, nunca, nunca me dejé quererte así Ahora, ahora sí, samba Charlie, querido, mayos Y si tú te dejarás de mí, no te dejarás de mí De mi muerte, de mi muerte, de mi muerte, de mi muerte Será la carne de mi muerte, de mi muerte Y si tú te dejarás de mí, no te dejarás de mí También ahora sí, pero sí. Bien, a México, ¿no?